Solo una nota es lo que queda en esta casa muy sola y muy fría Al llegar a casa el fin de semana abro la puerta y no encuentro nada Tomas una nota diciendo que te vas y nunca volverás a esta casa Me pongo yo a buscar de cuarto en cuarto que es lo que queda en nuestras vidas Solo una nota es lo que queda en esta casa muy sola y muy fría Me pongo yo a tomar y luego a pensar de tantas veces que ella me decía Te quiero mi amor pero algún día solo una nota te voy a dejar Al llegar a casa el fin de semana abro la puerta y no encuentro nada Tomas una nota diciendo que te vas y nunca volverás a esta casa Me pongo yo a buscar de cuarto en cuarto que es lo que queda en nuestras vidas Solo una nota es lo que queda en esta casa muy sola y muy fría Me pongo yo a tomar y luego a pensar de tantas veces que ella me decía Te quiero mi amor pero algún día solo una nota te voy a dejar Solo una nota es lo que queda en esta casa muy sola y muy fría Te quiero mi amor pero algún día Me pongo yo a trabajar con mi amor pero algún día